¿Pero cómo dijo ella es un cabral? ¿Para qué no es? Sí, ella la conoce sin poder. Sí, de la decisión de ahí, pero entonces no está con ella, no le va a ella avisar y va a decir que era un cabral. Pero, después de este chico, allá viene, ese. Sí, sí, viene ahí. ¡Oy! Ahí lo tenés, ahí lo tenés, ahí lo, ahí, 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 ahí. ¡Ah!